Se informa al pueblo de Guatemala que la Universidad de San Carlos de Guatemala en resolución definitiva que el profesional doctor Manuel Valdizón cumplió con todos los procedimientos y normas que la legislación de esta casa de estudios establece para aprobar su tesis doctoral. El título de doctor en derecho al que fue acreedor en el año 2007 es válido y legítimo. Nuestra nación atraviesa problemas complejos que golpean diariamente a nuestras familias. Para cambiar necesitamos gran voluntad, cada uno de nosotros, que podamos vivir en paz, con seguridad, mejor educación, con empleo digno. Hago un llamado a todas las organizaciones políticas a superar actitudes confrontativas que desvalorizan la política y el trabajo ciudadano. Digamos no a la campaña negra. Yo estoy dispuesto a enfrentar lo que sea para defender a mi nación. Afílate a LIDER.